Se disparaba un viandazo, la chica que iba de paso se incorporó en el paseo Uno a otro se preguntaban que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de lema en aquella algarabía Cada loco con su tema se oía una voz que decía La chica que usted menciona, ella a la fiesta se iba Porque yo la cité Una mañana temprano